Dios les bendiga a todos, desde Estados Unidos, desde Estados Unidos y de Andrés Atilada, así como lo han venido haciendo, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Cecilia Ojeda, megaestrellas, el mejor escuadrón, saludos a su honor, a la gente, dice Kevin Enrique, manden saludos a Nicole, que es su fan de tan solo 3 años. Saludos a Nicole, chicos, dice Odaly, dice Odaly, dice Odaly, chicos, ¿me entendieron? Y creo que Max se enojó. Ustedes son los mejores. ¿Qué le dicen a Odaly, chicos? ¿Cómo que me enoqué? Gracias. Ajá, porque era todo el sumo de tareas cerca del otro escuadrón, entonces como por eso se dijo, ah, esto se enojó. Entonces, ¿qué le dicen a Odaly? No, pero... Ok, dice Jaimito Espinoza, saludos a Cristopher de 3 años desde Tijuana, que le manda saludos a Cristopher de 3 años desde Tijuana, que le manda saludos a Cristopher de Tijuana, que le manda saludos a Cristopher de Tijuana, que le manda saludos a Cristopher de Tijuana, que le manda saludos a todos. Dice Cecilia Ojeda, son los mejores cuadrones, espero que ganen. ¡Gañen! Daniela Morán pregunta, Grechen, ¿de dónde es tu hermana Nicolás? De Raidor, de Estados Unidos. De Colombia, de Cali, Colombia. ¿Y si estás aburrida, pregunta la gente? Joquita, Joquita. Ok, Carlos Puebla, soy su fan, saludos a mí, a la gran voz de Irlanda, y a la gran talento de Rogelio. ¿Nos puede cantar algo, Irlanda? Ah, tope con los oídos. ¿Cuál? ¿Que me digan cuál? La que tú hiciste. No, que me digan cuál. Sí, no voy a saber cuál. Pero bien. Saludos, dice Cessy Luna, ¿qué le dicen a Cessy Luna, chicos? Dice Cessar 29 Tigre, ¿cómo se sienten cuando están en el escenario, Chau? Pues, se sienten como... Pues también por si ya se le pucito. Bien, muy bien, ok. Bueno, pues, un poco padre, porque nos dan un dato, otra oportunidad de estar en la tele. Ok. ¿De Raidor, cómo te sientes de estar en el escenario? ¡Feliz! Ok, saludos a Huatulco. ¡Saludos! ¡Saludos! Ok. Excelente, la pareja de baile, dice esto, ¿qué le dicen a esto, chicos? ¡Gracias! 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 Ok. Saludos desde Ramonjoa. ¡Ah, de Victoria! ¡Hola, Salvo! ¡Saludos a Ana! ¡Saludos! ¡Saludos! Dice que Cessy, Irlanda, la de Cienpo de ti, de Playa Limbo. ¡No, la de Cienpo! Ok. ¡No, la de Cienpo de ti, de Playa Limbo! ¡No, la de Cienpo de ti, de Playa Limbo! ¿Quién? Eh... ¡Gicante en Irlanda, de... ¿Quién? ¡La piden mucho, eh! ¡Sí, lo de Playa Limbo! ¡Sí, gigante en Irlanda, de Cienpo de Playa Limbo! ¡Irlanda! ¡Mando saludos a Ana, Toa! ¡Saludos! ¡Yo! ¡Mi hijo! ¡Ya lo voy a borrar! ¡Ah, la de Cali! ¡Mi hijo! ¡Y se va de allá la... ¿Se puede la de Cucurrucu Paloma? ¡Sí! ¿No ves? ¿No? ¡Sí, ya! Ehm... ¿Qué vas a ver? ¡Sí! ¡Ja, ja! Cucuracucú, paloma Cucuracucú, no me llores Las tierras no me, paloma Que mañana me da gracia, madre Cucuracucú, paloma Dice Rubín, saludos Irlanda y Registrella, toda la suerte Gracias ¿Crees que tú sabes cantar? Sí, espéte Espera, yo puedo cantar Vente, ya me empezaron a cantar ¿Quieres? ¡Oh! A ver, basta Ok Tres, dos No, 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 no Estoy conception No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Sigo ¡Qué bonito! ¡Qué bámaro! Pero, qué bonito que ha hecho también, eh. ¡Ay, sí! ¿Ves? Ok, marcando un hit. ¡Mama, salude! Dice Vale Hayala. ¿No se les hace que Kanye y Melissa son muy parecidas? ¡Sí! Porque me gustan... Y ya están tan carvalinas. Ok. ¡Me está muy bonita! ¡Qué bonito! ¿Y qué importa? No está hablando contigo. ¡Sí! Además, no le saludos a Ramón, por favor. ¡Hola, Ramón! ¡Hola, Ramón! ¡Hola, Ramón! Ok. Vale Megaestrellas, Silvestina, Paola Ríos... ¿Ya? Dice... ¡Qué bueno que te gusta Melissa! ¡Aparte me encantó cómo bailaste con ella! Dice... ¿Yo? ¿Cuándo? ¡El Tabarazo! ¡Oh, Dios mío! ¡Saludos! ¡Mam! Ok... ¿Dónde está? ¡Mam! 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 ¡Ah! ¡Mam! ¡Que, si eres el cumpleaños de Blanda! ¡Eso! Porque el mío es el 17 de octubre. Ok. Dice Paola Santiago. Eugenio, baila como en el programa de hoy. ¿Eh? Que bailes como en el programa de hoy. Ah, se me para mi ahorita. Oh, sí, sí, ahí voy. ¡Esperate! Papá, no, 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 no. Mejor abajo, abajo. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Uh, uh, uh. Ya, no, dale. Saludos a todos. ¿Dónde vas ahí? Uy, sí, sí, sí. Ah, poquito. Tú empújame así. Islana, saludos a Ciudad Juárez, por favor. ¡Saludos a Ciudad Juárez! Sí. ¿Habrá programas? La gente pregunta si este domingo habrá programas. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El César de las Velas, acuérdense, tienen que votar a mega Cestellas, por favor. A mega 7721, por favor. No. ¿Quieren verlo? Por favor voten. O al 77 y 21. El próximo domingo a las 7 de la noche. Por favor. ¡Pues solo para el canal de las estrellas! ¡A las 8 de la noche! ¡Solo para el canal de las estrellas! Ok, saludos a Chiapas, dice la gente. ¡Saludos a Chiapas! ¡No! 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 Conocí un chavo de este que vive en Chiapas, como uno de nosotros. El hijo se llama Punta. ¡Putra! No sé si era Punta. Que le mande saludos a Carlos Alberto, mi querida. Y yo te daba. ¡Te doy la pena, Alberto! Muy bien. Mucha suerte, dice desde Navajo. Gracias. Y ahora aquí le dice, Irlada me deseo suerte. Y a tu escuadrón. Gracias. ¡Voten! ¡Voten con todo! ¡Ven! 721 Más feliz con el 1721 Ok, chico, dice Ale Ávila Los Tampos, mándenme un besote, por favor Dice Ale Ávila Ok Dice Álvaro Aguilar, Gensel, eres una excelente bailarina Les mando un caluroso abrazo Gracias, lo mismo, te quiero mucho Ok Paula de ellos dice Irlanda, ¿canta mentira? Ay ¿Dale, la Inteca fue tu mamá? ¿Dale, ptee al coído? Ok Mi cuna escucha ¿Ya? ¡Tóblemelo! No, ¿por qué? No se yo, tape, al contrario Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino, no me fuiste otro más en tu camino. Saludos a mi prima, el reto de Román Ángel y a mi que asustar a mis hijos y a todos de una vez. Dice Armando, saludos desde Culiacán, Ciudad de Medellín. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Estoy asustada! ¡Estoy asustada! ¡Estoy asustada! ¡Estoy asustada! Dice Reina Karine, es muy insistente. Por favor, háganme caso y díganle que amo a Max, por favor. ¡Me amas! ¡Me amas! ¡Eso! Dice Reina Karine. ¿Quiere irá quién? Se llama a Max. ¿A Max? ¡No, no, no! ¡Ah, yo qué! ¡Caer! ¡No, no, no! ¡Para nada! Ok, yo super... Dice... A mí se me hace que Nicole se parece a Gaecho. ¡Yo sé! ¡Nada! ¡Dito, pero ahora! ¡Ale Ávila pregunta, ¿cuándo cumplen años? El 10 de octubre es el de Irlanda. ¿Quién más? Yo el día 17 de octubre de 1990 años. Ok. ¿Tú, Rafael, ¿cuándo cumples años? ¿Cuántas? 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 ¡Cuántas? ¡Cuántas! 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 Bueno, la gente le está mucho... Cuidado. Cuidado, chicos. ¿Dónde quedó Rogelio? ¡Ah, ya lo sé! ¡Ah, ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ah, ya lo sé! Dice la gente... Dice Peck... ¡Ah, ah! Max y Gretchen... ¡Ah! ... se pelean tanto porque tal vez te quieren mucho. Dice la gente... ¡Ah! ¡Ah! No, gracias. Ok. Para nada. Saludos. Mándale saludos a... ¡Hola! Onofre, por favor. ¿Qué? Hola. Hola. Hola, saludos a Rogelio. Onofre. Onofre. ¡Hola, Rogelio! ¡Oh! Rogelio, que le mande saludos, dice Fernanda. ¡Hola! ¡Hola! Te quiero. Dice Andrea. ¡Hola! Este programa es chido. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Quién es Andrea! ¡Quién es Andrea! Guardamos la gente. ¡Gracias! ¡Sigue viéndolo porque... Al... Al... Más... 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 Al final... Al final... Va a ser... Más... Ok. Ok. Dice... Juan... Gretchen e Irlanda son las mejores. Las queremos mucho. ¡Uuuu! ¡Gracias! Más... Más... Eres el mejor del mundo. Dice Ana María Lucena. ¡Uuuu! ¡Muchas gracias! Ok, chicos. Entramos en la reta final del chat a cinco pequeños gigantes. Y... Manden las últimas cinco preguntas, por favor. Están de aquí al lado de la pantalla, por favor. Y... 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 Y las últimas cinco preguntas que sean importantes. Ok. Y... 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 Saludos. Dice... Saludos a Agua Caliente, son los mejores. Los quieren. ¡Tiene que ir con la gente! ¡Sí! ¡Saludos a Agua Caliente! ¡Saludos a Agua Caliente! ¡Saludos! Dice Vanessa Cadine. Vanesa Cadine Irlanda, ganaste la voz infantil en el imparcial. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Uuuu! guapo. ¿Cuándo vienen a Veracruz, chicos? Dice la gente. Vamos a Veracruz. Ah, vamos a Veracruz, cuando se acabe, cuando se acabe. Cuando se acabe, acabe, despedimos y nada de que le hicieras. Entonces, espérenos allá, vamos. Por último, chicos, dice Jesús Juárez. ¿Son Juárez ustedes de megaestrella? Sí. Preguntan que si quieren a Galilea dice Cristina Corona. Pues muchas gracias, amigos de Televisa.com, estudiantes aquí con pequeños gigantes, las futuras historias del escenario. Nos quisieran agregar ustedes, chicos, a toda la gente que... ¡Joderón! 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 ¿Por qué? ¿Por qué tienen que votar? ¡Joderón! Ok. Porque esto es grande nomás. Ok, también se vale. ¿Qué se vale? ¡Joderón! 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 Ok. Pues muchas gracias, amigos de Televisa.com. Recuerden que nos vamos a ver en 15 días. Entonces, que hagan de... El próximo domingo a las 7 de la noche del programa 2. ¡Gan! ¡Joderón! 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 ¡Hasta, José! ¡Hasta, José!